Los militares y los paisanos Ay Lola Lolita que forma esta niña, que forma esta niña Donde va tan bonita Lola Lolita la piconera Que a la vez que va andando va derramando la primavera A cantar en un tabla la espina de un querer Que en la boca la vea, la amargura de la hiel Ponte mi banda lucía y la pena que se muera Lo que vale la alegría y esa copla tan sentía Que canta Lola Lolita la piconera A los que sufren el mal de amores sin ser ni bruja ni curandera Los pone bueno de sus valores Lola Lolita la piconera Pues tengo yo un cante pa' los amoríos Que cura al amante Ay Lola Lolita de pena y orfía Donde va tan bonita Lola Lolita la piconera Que a la vez que va andando va derramando la primavera A cantar en un tabla la espina de un querer Que en la boca la vea, la amargura de la hiel Ponte mi banda lucía y la pena que se muera Lo que vale la alegría y esa copla tan sentía Que canta Lola Lola Lolita la piconera Conte mi banda lucía y la pena que se muera Lo que vale la alegría y esa copla tan sentía Que canta Lola Lola Lolita la piconera Lola Lolita la piconera Lola Lolita la piconera